Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y frente a nosotros la Honda VFR 750R, aquí estaría en el colín, mejor conocida como RC30, sin duda una moto mítica de la marca Honda. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues un vídeo 360 grados y también la arrancaremos. Todo lo que deseéis saber de esta moto, nos doy en comentarnos abajo en comentarios. Entonces, bueno, vamos a empezar comentando sus curiosidades. Depósito de aluminio, chasis por supuesto también, basculante monobrazo, al igual que su prima hermana RC36. Aunque parecen motos muy similares, en realidad son bastante diferentes. No es una moto muy potente, sino que tiene únicamente 112 caballos, que para la época no estaba nada mal, pero lo que destacaba en esta moto era su peso. Es decir, era una moto muy manejable, muy fácil de llevar, prácticamente como conducir una RD 3,5, siendo una moto del doble de cilindrada. Fijaos el tren delantero, de anclaje rápido, estas horquillas, este tren delantero es muy muy complicado de encontrar. Las llantas, sin embargo, sí que se encuentran en algún despiece o anunciadas en ebay. Otro punto que es muy complicado de encontrar son los retrovisores. Para que os hagáis a la idea, la pareja de retrovisores se puede cotizar en torno a 300-350 euros. Al igual que con el marcador, que también es específico del modelo. Por ejemplo, los faros se pueden encontrar de otras motos, como de Honda CBR 900RR o de la Africa Twin, por ejemplo. Y también, hablando del kit de fibra, imaginaos que os caéis con la moto, pues se podría conseguir un kit de esto, de colín frontal, de todas las fibras y se podría restaurar la moto origen. Lo más complicado de conseguir es el depósito, se realizan también en fibra, pero bueno, lo suyo, para una RC30 original, es tenerlo con el depósito de aluminio para que luzca y aporte la calidad que merece. Esta moto la tenemos sellada, que hace Razer, las llaves están puestas, la voy a arrancar en un momento y veréis cómo suena esta moto. Es una moto deportiva y tiene un sonido especial por el sistema de engranajes, suena un poco así, pero bueno, es una moto de carreras y es el sonido o el ruido, como queráis llamarlo, que le corresponde. Sin duda es una moto muy, muy especial, fijaos los colores, fijaos el diseño, fijaos todo. La verdad que es una moto de 10, pocas hay más bonitas en mi opinión. Así que bueno, vamos al lío y la arrancamos. Por cierto, esta está matriculada en la época Valencia, de X, totalmente original. Por ejemplo, no tendría original esto, que está agujereado. Y un desperfecto que tiene aquí también es la soldadura, que está un poco fea. Seguramente tuviera una cola de escape adaptada a los colectores, que son originales. Y luego a la hora de instalar esta cola de escape, que es original, de la RC-30, pues hicieron un trabajo algo justo de soldadura. Y por supuesto también algún plástico, pues tiene deteriorado, pero bueno, la pintura está muy bien. Una unidad con apenas 16.000 kilómetros. Y la vamos a arrancar ahora mismo. No voy a tirar del aire, porque no hace falta, la he tenido en marcha hace un momento. Veréis que la temperatura está algo subida, así que podemos darle un poco de calla. Que nos tiene hasta polvo esto. La hemos tenido parada, justo en esta zona. Por cierto que este es el caballete original de la RC-30. Y la verdad que apenas la hemos sacado a la calle. Fijaos aquí, polvo orienta, pero a todo. Solemos pasarle el plumero, por supuesto, para tenerla limpia, al igual que las demás motos. Pero siempre se va acumulando, sobre todo en los recovecos. Le damos a las luces. Vamos con las de intermitencia. Una, dos. Las del otro lado. Una y dos. Quitamos. Y vamos con la de el tren. Ahí estaría. Todo funciona. Bueno, vamos con las largas también. Que estarían aquí, con este botón. Está en no. Se elimina el testigo. Y también actúan las largas, perfecto. Y por último ya la cocina. Porque es una moto, aunque es de carretas, es una moto de calle. Vamos a darle un poco al puño. La verdad que tiene un sonido muy, muy limpio. Y bueno, la verdad que me apetece andarla. Pero teniendo en cuenta lo que vale la moto, el valor que tiene, mejor queda aquí aparcada. Que se disfruta igualmente viéndola. Hombre, por supuesto habrá muchos de la opinión de que las motos son para rodarlas. Que no os falta razón. Están hechas para eso. Pero siendo las piezas que son, lo que valen y el cuidado que hay que tener. También hay que entender a los que opinan que hay que tenerlas decorativas. Arrancarlas de vez en cuando. Que ya son objetos de culto. Una moto monoplaza, como se ve. Una plaza habilitada en papeles. No sé si he hablado de la potencia. 112 caballos. 185 kilogramos de peso. Se fabricaron desde el 89 al 91. O era 88, ahora estoy justo en duda con esas cifras. Motor 4 cilindros en V. carburadores de la marca Keifing. Plan de monografo, como se ve. De anclaje rápido. De competición, de carrera. Un diseño de pintura fantástico. No es pintura, sino que es vinilo. Es una pegatina. Y luego tiene laca por encima. Como veis tiene un sonido más fuerte. Y además del móvil siempre distorsiona. Pero es una moto de carreras. En el avance por cadenas funciona así. La actual podría sonar menos. Pero esto significaría que habría que rehacer el motor a cero. Y esto ya para quien quiera o pueda. Aprovecho para grabaros todo lo que pueda. O vean. Por si alguno está considerando hacer una RC-30 réplica sobre base RC-36. Pues queriendo mirar cómo funciona esto. Una araña. Que aquí soportan los fusibles. Los propios paros. Y se ancla directamente al chasis. Listo en medio. Donde está troquelado el número de chasis. Este, por cierto, es la VCR número 87. De las 3.500 aprox fabricadas. Se fabricaron a 1.500 unidades por año, si no recuerdo mal. Aquí tenemos el grifo de la gasolina. Con la plaza. Aquí se mete una llave para sacar este acolchado, el mullido. Se podría meter la documentación y las herramientas. Ya veis que indica 300 por hora. Pues bien, su velocidad a tope estaría en torno a los 250, 255. Las vueltas sí que las coge, las 14.000. Aquí veis la temperatura, que ya está cociendo más. Y bueno, vamos a pararla. Porque ya estamos ya para finalizar el vídeo. Así que bueno, si alguno tiene una unidad como esta, pues que nos lo haga saber. Que será interesante conocernos. Y por supuesto, si sabéis alguna anécdota, historia, relevante, en torno a Onda, de las RC-30, UFR-750R, como pone de Colín. Pues por supuesto, escribirlo en comentarios, que será un gusto leeros. Y por supuesto, y como siempre, procuraremos responder a todos o la mayoría de comentarios. Pero la verdad que con tanto vídeo y trabajo que tenemos, pues se nos están acumulando. Y nos está siendo bastante complejo daros respuesta a todos. Así que nada, nos despedimos. Un saludo desde Café Racer Espíritu.